Bueno, el Vichy Borgi siempre dice Vichy Borgi campeón del mundo también hay que entender que fue un entrenador de Colo-Colo que salió campeón en Argentina, un tipo que sabe mucho de fútbol, siempre dice lo mismo que tú que uno de los jugadores que él dirigió y con más condiciones, pero precisamente Miguel Riffo y Arturo y de los jugadores con los cuales has tenido la posibilidad en tu vida, que han sido muchos ¿Quién ha sido el mejor? ¿El mejor? No, no hay duda, Leo es de otro planeta de verdad que es increíble lo que él hace, lo enfrentamos con Chile y era increíble imagínate ahora que lo tengo todos los días lo veo lo que hace, lo entrenamiento de verdad que es muy difícil ver a un jugador así y la suerte es que está acá, está con nosotros pero por eso también le doy mucho mérito a lo que hicimos con la selección fue increíble fue increíble ganar las dos copas fue maravilloso, fue un sueño con la selección pero estar con él, verlo como se entrena o la calidad que él tiene, creo que el mérito aumenta diez veces y ahora que tienen que son amigos, que tienen confianza que yo, de repente digo, porque claro, si uno lo hace en mala onda no tiene ningún sentido, pero cuando uno tiene cierto grado de amistad con alguien, de repente le hacía así como... las dos copas américas no, no, eso no se hace no se hace, aparte somos amigos no, porque estamos muy concentrados en lo que es Barcelona, entrenamiento pero... pero nada, esas cosas pero como te digo, tú me nombraste uno que leo que está en otro planeta pero he tenido jugadores espectaculares Riveri, es una cosa de loco Robben, Pirlo Luis también no, la verdad que he tenido la suerte de compartir con con los mejores jugadores de la historia que van a quedar en la historia, que son campeones del mundo y... 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 Gracias.